¡Suscríbete! Pablo Lescano Bueno, vestido Pablo Lescano pero era Miguel de César La tuya era otra persona Cruzaste todo ¿Tenías amigo André o no? Sí, tengo un amigo André ¿Y le cantaban eso? ¿Le cantaban eso? Eso Y si te llamas Raquel también lo mismo Beni, Raquel No, Mabel también Mabel también es otra Decime que... No, 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 Mabel a ver si Nicolás encontras Mabel ¿Quién te va a pedir? Raquel, Andréa ¿Vos tenés música? ¿Mónica no? No, la verdad, gracias a Dios Yo sí, yo tengo Diego Olé Ya tengo a Diego, sí No, gracias a Dios Pero Mónica por ejemplo Mónica seguro me imagino en tu época Era Mónica Mónica le whisky, ¿no? Tenía un compañero ¿Qué? Ahí están buscando un tema de Mónica A ver qué tema es que tiene Mónica Demuéstrame Mónica Se te da la tanga No, ese es Laura Laura ¿Ves que todo? Bueno, pero Mónica no hay, Diego sí hay No hay, no hay Bueno, hablando de todo eso Bueno, estamos refiriendo al grupo que ahora que se viene en el puesto número 6 No, mi amor Mi amor Mi amorcito Como le reto con Oh papi A mi novio le reto con dulzura No mi amor Papi o papi El retro El siguiente retro Pero hay cierto, ¿no? Que te dicen papi, mami, no, no Salió ¿No? Sí, sí, papuchi No papuchi Ahora va Dama Gratis Pero en el retro Dama Gratis Este grupo se inició en el 2000 Tiene inspiración mexicana Así que bueno, esto es Pablo Lescano y Dama Gratis Vamos de vuelta con Dama Gratis y dice No, no lo puedo creer Vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante Al que los piden, los llamaban el picante Ahora te llaman botón Ya no es casa Policía Este es para... Dedicado a Azúcar ¿Quién es Azúcar? Azúcar es un policía también Que vive en la ciudad de Cantelaria Que nos ve también a través de la pantalla de Canal 4 Así que un saludo a Azúcar y a toda Azúcar Azúcar botón Y entonces No, la próxima vez le vamos a dedicar a Azúcar Amarro ¿Te acordás? ¿Ves? Sí, sí, sí O el Oficial Schultz ¿Te acordás del Oficial Schultz? Bueno, sí, pero no, él no es No, pero aquí tiene que ver, o sea... Pero Azúcar Amarro se queda mejor Pues sí que el Oficial Schultz No, no, no Bueno, vamos a pasar ahora A saludar antes del video a la gente de hoy De Costallín ¿Qué hace que este cuerpo se vea así hoy? Como ustedes ven aquí en cámara Es un cuerpo... ¿Viste que la gente del gimnasio te dice Bueno, te voy a poner en forma? Bueno, pero no te dicen en forma, ¿no? ¿En forma de qué? En forma... En forma de... De algo... En forma humana, en realidad No, mentira ¿Vas a estar en forma? Bueno, Costallín te pone así En forma... En forma atlética, obviamente Costallín está en plena costanera Y aquí aparece la dirección Arrechea 895 Arrechea 895 Que está... Está de moda el crossfit El crossfit Esperes a que llegue septiembre, noviembre Sí Realmente viste que... En noviembre le dicen No, me voy a poner las pilas del gimnasio No, arrancá ahora No, arrancá ahora No, arrancá ahora Arrechea 895 Para los hombres, ¿no? O sea, que tienen por ahí pancita Se tiran en remera, ¿no? ¿A dónde? En el río A donde yo voy Yo voy al río, voy a los arroyos En remera se tiran Y sí Los chicos tienen que ocultar la panza Los que tenemos pancita Que por ahí... Hay algunas chicas que les gusta Un poquito de pancita Que es más sexy, ¿no? Claro, dicen que sí Yo no leí la nota Pero dicen que las mujeres Los prefieren gorditos Con pancita, sí Sexy Eludita, sí Con el caminito Bueno Vamos a pasar a oficiando entonces Con Talvin Que se encuentra en Arrechea 895 Oficio en siguiente puesto El puesto número 5 Con Los Bonitos Esta banda que comenzó Como un regalo de casamiento Y después se transformó En un éxito Con ustedes entonces Los Bonitos M-P-4 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 M-P-4